Buena, buena, ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Damas y caballeros. Mi nombre es Javi Cardona. Ja, unos Bryans. Como les decía, señores, yo soy de aquí de un barrio muy famoso de aquí en la ciudad. ¿Sacan cumbres? Bueno, aquí está en Valle Verde, güey. Pues ahí soy, güey, pues. Ahí nací, canijos. Damas y caballeros, esta canción que estoy a punto de cantarles se le dediqué a una novia que tuve hace mucho tiempo. Una jovencita. Ya sabes cómo es uno cuando anda enamorado, se empiezan a poner apodos de que mi bebé, mi chiquito, mi gordito. ¿Saben cómo me decía mi novia? Mi leoncito. Así me decía, güey, mi leoncito. Le chequé el WhatsApp, tenía toda la jungla de Timo, el hija de la chingada. Gracias, gracias, gracias. Pues resulta, señores, que la perdoné. Llegué a su casa y le canté esta canción que estaban a punto de escuchar y dice más o menos así. Disculpa si te estoy amando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque es un instante tu respiración. Ahora imagínense cómo sonaría la versión disco rayado. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que hay alguien más, ese, 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 ese. Que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Ahora cómo sonaría con la voz del Pato Donald. Toda la nena del mundo, su rey Julia ya está aquí. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, sin ti yo me siento vacío, las calles son un laberinto, y la noche me sabe a puro dolor. Ahí no acaba la historia de las damas y caballeros. Ahí no acaba la historia de las damas y caballeros. Resulta, güey, que esta morra era metalera y me dijo, Javi, dedícame un metal. Y le empecé a cantar un metal, güey. Yo no sé hablar inglés, güey. Yo para el inglés valgo tres kilos de pura berenjena, pero como todo mexicano, me lo invento. ¡O Skinner! ¡Aaah! ¡Arraba! 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 ¿Eres tú, Satanás? Disculpa si te estoy llamando en este momento Pero me hace falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración ¡Eso! ¡Aplauso para Javi! Muchas gracias, muchas gracias Quisiera hacerles una pequeña rutina ¿Estando puedo, todavía hay tiempo? ¡Es tu programa, carnalito! ¡El aplauso chingón para Javi que la está reventando! ¡Yay, ay! O sea, mi compadre trae de todo Trae música, chistes, doblaje, todo Bueno, ya ahora sí Quiero decirles algo, señores Yo vengo, como les dije, de aquí de Monterrey Y me di cuenta de algo Aquí hay una variedad inmensa de acentos ¿Sí o no, compadres? Claro que sí ¿Usted es un compadre que es de Tijuana? Sabrás, güey Exactamente ¿Has ido al centro, carnal? ¿Han ido al centro? A Yucatán ¿Saben ustedes cómo está el pedo en Yucatán? Hablan con madre cuando dicen las bombas De que bomba Quisiera hacer solecito para entrar por tu ventana Darte los buenos días y un besito en la cama ¡Ah! Muy bien O aquel que dice bomba Entre Melón, Meloncillo y Melames Jugaron a la vecindad del Chavo Melón quiero ser el Chavo Meloncillo, señor Barriga Y Melames la Chilindrina ¡Eva! O aquel que dice bomba Quisiera ser Shrek Para llevarte a mi pantano Y tú, mi prensa Fiona Para inflarte todo el sapo ¡Oh! Perdón, güey, me emocioné Me emocioné, güey Oye, güey Y luego los veracruzanos ¿Saben ustedes cómo hablan los veracruzanos, güey? Bien bonito Así como el pipirín ¡Ay, manito! ¡Llegó el pez, camarón! Muy bien Saludos, señor Barriga Oigan, a mí me gustan mucho los veracruzanos Hay un poema de Veracruz que me gusta mucho Que dice Mi esposa me dejó por un marinero Y me dejó sin nada Se llevó la estufa Se llevó el microondas Se llevó la mesa Se llevó las sillas Me dejó desconsolado Porque se llevó la consola El hija, la chingada ¡No! Me dejó intrigado Porque se llevó el trigo Me dejó desamparado Porque se llevó un amparo a la vecina Se llevó todo, manito Desde entonces no he podido dormir Porque también se fue la cambalija La chingada, pero bueno ¡Epa! Oigan, y luego tenemos a los chilangos ¿Algún chilango aquí presente, señores? ¡Sí hay, sí hay! Corta los chistes de los chilangos, güey ¡Dale, dale, dale! Es que sin chistes de chilangos Creo que me quedan como cinco minutos de show, güey ¡No hay problema! Bueno, bueno, bueno Resulta, señores Que una vez fui al DF Y me detuvo un retén Yo me peleé con él Dije, carnal No me la hagas de pedo Y el vato Muy educativamente me dijo ¡Chale, chale! Baja y llamo hasta el rompope Que se la maría gacha No se pase Cerramos a las ocho, valedor A ver, me cae que ustedes de aquí Porque se ve que está más perdido Que el tercero en la ciudad Y me cae que ni sabe De qué lado más que a la iguana ¿De dónde eres? ¿Cómo la mueves o qué? Y cuando me compara Somos de Monterrey ¡Ah, pinche regios, güey! Así con esa de Con esa de pinche regios Neta que aparte de pinches codos Y pinches amargados Con su pinche cara de teniente mal pagado Viene capitán Y su pinche desmadre, valedor Miren, estoy bien aquí bien león Se ve bien ratón, carnal Así que bájale de frases al yogur Si no tolera los datos Que se brata cacho Como se pide el mostacho Y se pone como que Sufrase el periférico Con el todo guangucho A ver, véngase A ver, véngase Véngase muy acá A ver ¡Ah, pinche de culo! No, que más pa' allá Que pa' acá, mire Se te hace así, valedor Y luego tenemos a los brasileños Me fui muy lea jodada Del DF Brasil Es que está con madre A mí me gusta mucho Como hablan los brasileños, güey Es que hablan como Si estuvieran narrando Un partido de fútbol ¿Se han dado cuenta? De que Espectacular Danzo con Neymar Vigo, vigo, vigo Vigo, vigo, vigo Vigo, vigo, vigo Si no para santo Tú por flamenco Todo fue un momento Que estaba aquí danzado Golazo de Neymar No dije Neymar Pero sonó chido, ¿verdad? ¡Bravo! ¡Bien, señor! Y luego Los japoneses, güey ¿Han escuchado hablar Un japonés? Alguien de aquí Hablan bien bonito, güey De que Así hablan loco Cuando se encabronan Se hablan, güey Ahí le va un chiste japonés ¿Saben ustedes cómo se dice? Ay, no, está muy feo Mejor no ¡Que lo cuente! ¿Saben cómo se dice SIDA en japonés? ¿Cómo? Tu caca me mata ¡Apa! Está bonito, güey Está bonito No me mires así, cacho No manches, güey Oigan Y luego tenemos A los regios Vamos a hablar de los regios, güey Porque Quiero despedirme Hablando de los regios Señores La gente dice Que los regios Somos codos No somos codos, señores Somos económicos Por eso a mí me gusta mucho Salir con chicas fitness Porque sale más barato Invitar a un tunque Invitar a unos pinches tacos, güey No chingues Gracias, gracias Por eso a mi papá Se la pasaba siempre Ladrando afuera de la casa Porque no quería comprarnos un perro Ya, ya, güey Vaya chingada Sin cara, güey Mi nombre es Javi Cardona Muchas gracias Gracias ¡Eso! ¡Javi Cardona! ¡Javi Cardona! ¡Eso!